¡Suscríbete al canal! Y así, mira por dentro de ti Un ron añejo que va quemando como un volcán en ti Pone tu sangre caliente, pone tus venas en flor Pone tu piel que no miente con un sabor a son Pero no sabes lo que se siente con un beso cubano Y tu alma entera pide dichosa que le den, que le den Otro besito cubano Que lleve claro de luna Con un perroncito de azúcar Que sepa amar agua dulce Otro, otro besito cubano Pero no sabes lo que se siente con un beso cubano Y tú no sabes ni qué decir con un beso cubano Es una fruta prohibida Una caricia de sol Una sonrisa bonita Que no puedes decirle no Chica no sabes ni qué decir con un beso cubano Y tu alma entera pide dichosa que le den, que le den Otro besito cubano Quédese bajo la luna Pide, le den No te cambié por ninguna Pide, le den Que sepa amar agua dulce Pide, le den Otro besito cubano Ay lai 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 la Bastante caliente, tus venas en flor Tu piel que no miente, tiene mucho son Ay, besito cubano, caricia de sol Preso en un claro de luna, ven, te libero yo Besito cubano, tus venas en flor Tu piel que no miente, tiene mucho son Ay, mi fruta prohibida, dulce amargo de ron Caña de sol sumergida, entre tabaco y bongón Besito cubano, tus venas en flor Ay, tus venas en flor Tu piel que no miente, tiene mucho son Ay, tu piel que no miente, tiene mucho son Ven que te estoy esperando Para que me des tu besito cubano Arriba Guinness La Habana Perú Dale que suene Bastante caliente, tus venas en flor Tu piel que no miente, tiene mucho son Ay, mi fruta prohibida, dulce amargo de ron Caña de sol sumergida, entre tabaco y bongón Besito cubano, tus venas en flor Tu piel que no miente, tiene mucho son Ay, besito cubano, dulce caricia de sol Preso en un claro de luna, ven, te libero yo Besito cubano, besito cubano, tus venas en flor Tu piel que no miente, tiene mucho son Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video